Con la colaboración de la Asociación de Ingenieros Superiores Industriales de León, el Museo de la Energía presenta la exposición en el territorio patrimonio industrial que abarca máquinas y elementos de todo tipo de instalaciones de la provincia presentadas en 15 paneles y 72 láminas. No solo ingeniería industrial de la que estamos acostumbrados a trabajar aquí en esta central térmica, sino también agroalimentaria, para dar una muestra de que en todo el territorio durante muchos años se ha repartido precisamente toda esa industria, no solo en las grandes ciudades sino en todos los pueblos también. Se presentan elementos pertenecientes a fábricas de cerámica y tejas como la chimenea de Priaranza del Bierzo, los molinos de agua de Páramo del Sil, las locomotoras de la MSP, la herrería de Compludo, las máquinas de las bodegas Guerra de Cacabelos y de la lechería hidráulica de Sosas de la Ciana y un interesante regulador Watt de hace 130 años perteneciente a la primera revolución industrial. Si el molino aumentaba mucho la cantidad de agua que entraba, las ruedas iban muy deprisa y podían hacer bien la función, entonces emitía una señal que en este caso era acústica porque no era un elemento ya muy industrial, avisaba la campana y le decía al molinero que estaba fuera de rango. La muestra es una introducción a la tecnología que se utilizaba hace más de un siglo que refleja cómo se vivía en el Bierzo y pone en valor el patrimonio industrial que debe ser tenido en cuenta como un elemento dinamizador del turismo. Alguien cuando un día diseña una ruta por una zona determinada que igual no tiene para ocupar todo el día pues tiene un pequeño elemento que ver que igual le dura nada más media hora pero sirve en lugar de ver tantas iglesias y tan buenas como las hay en toda la provincia pues otro tipo de elementos también. La exposición de acceso gratuito se puede visitar en el muelle de carbones de la fábrica de luz hasta el 15 de mayo. A la misma se asociarán actividades y talleres complementarios.